Ah mira, anda pila de algo No tengo golpes Joder Esta vale, aqui tenemos que derrotar a este Va, perfecto, ahorita podemos pasar por aqui amigos Ya con el poder que nos dio aquel chamán Caracol Venimos a derrotar a esta cosa aqui, podemos pasar Contando caer en ácido todo bien amigos, contando caer en ácido todo bien Mejor paso por abajo Mejor paso por aqui todavía, mientras no tengo el brinco voy a pasar por aqui Que bonita esta esta zona amigos, con la grama Con la selva, que hay aqui? Ahí lo puedo pasar a ver Voy a darme un brinco largo si quiero Y un poco de acidito Sendero verde, hemos llegado al sendero verde amigos Hemos llegado al sendero verde Todavía no tengo el mapa aqui, ok Uy, uy, uy No me tengo que caer al ácido Aqui esta medio peligroso que me caiga Si no se en que parte Uy, un apestoso por ahi Las criaturas Son arbustos escondidos Que cool Un apestoso Me imaginé que algo se iba a hacer Cuando me la aleje despues de un golpe Uy, va Uy, revienta despues de que Ten cuidado que revienta otra vez despues de que Voy a caer a escondidos Voy a caer a escondidos Muérete, me asusto ahi Van a caer a escondidos Esa planta carnívora estaba escondida ahi Puedo caer aqui Puedo caer aqui Vamos a ver que hay por aca Tengo que tener cartógrafo otra vez amigos Me vendria super un mapa Pero para mi esta tanto de explorar la zona de la... Ya nacidita ve Puedo ver aqui el mapa No tengo mapa asi que no puedo ver nada va Por que hacen asi el edificio ah Oh mira ve Puedo llegar ahi? No, no puedo llegar ahi Puedo llegar ahi Puedo ir por aca Aja Aqui hay mas muscos Ok camino a la derecha obviamente Ahhhh Te provoque pa que viene a mi trampa Oh oh supongo que no tenia que hacer esto si Bueno da igual O no da igual O se lo tengo que romper no? Se lo tengo que romper no? Se lo tengo que romper Lo hice bien a la primera Hey! Pensé que iba pa... Pensé que iba pa abajo Oh! Me diste dos Ya uno fue mi... Ya Aqui estaba el cartógrafo entonces si Entonces aqui esta el cartógrafo amigos No! Aqui no puede estar el cartógrafo Tres doritos despues aqui esta el cartógrafo Hola! Gracias por darme el mapa No creas esta zona eh... No crea esta zona un cierto contraste con los cruces Un lugar tan húmedo y lleno de vida Los caminos tuercen y giran de las formas mas maravillosas Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante Aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos Comprar si claro No 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 si te lo quiero comprar Te lo quiero comprar No si te lo quieres comprar lo siento Me pone primero o no? Yo claro que si Gracias Hasta tenemos los cuantos mapas amigos Curso olvidado para allá Ahí tenemos mapas amigos Voy para abajo aqui No! Uy cuidadito Era para avanzar si Oiza Ah para aqui abajo Let's go! No puedo estar si le caigo aqui Ah! queria hacer esto amigos Quiero ver si los podia matar asi Y si! La respuesta es si! Algo aqui escondido? Aja! Se peligrosa la cueva con dientes! Si! Lo sabia! Escuchemos esto! Enclenque insignificante Te acercas sin temor Eres un cazador como yo Sientes la necesidad de acechar De matar De entender Si es asi! Cogelo! Mi diario! Te ayudara! Al principio te sera dificil comprenderlo Pero un cazador experimentado Lo hara entender sus palabras Hasta malo con el cazador amigos Aventurate en las profundidades de esta tierra Y dale muerte a los bestias Demuestra que eres digno de llevar la marca del cazador Gracias! Me lo escupio! Que rico! Diario del cazador Lo he cogido amigos Presiono este boton para abrir el menú Y luego ve el panel de diario Derrota enemigos para añadir nuevas entradas al diario Y desclasificar las otras del cazador Vamos a ver diario Aqui estan los diferentes tipos de enemigos El raptacillo El vengamoscas Pica moscas Un gusanito mas Hola señor gusano! Un gusano! No! Yo quería evadir amigos Pero que como es Que esta complicado evadir aqui Ay, directo a la Directo aquí Me va a dar vida, amigos Me va a dar vida Ni modo, me va a gastármela Aquí está la Ajá El perná que iba hace un rato Ahí está, ve No va a entrar en el diario, ve Uy, pensé que me había caído un agujero, amigos Pensé que me había caído así a la muerte Joder, hay cosas asquerosas aquí Inspeccionar, al menos valió la pena esos golpes Aquellos que abandonan la senda del rey blanco Se enfrentarán a la ley del un Ya voy por aquí Sabía que hacían la trampa aquí, amigos Sabía, pues iba pegando a los tontos Era demasiado fácil Era demasiado Sencillo Agarrar esta moneda gratis, me imaginé Uy, suele Así es, así es de valiente No tengo disparos, amigos A ver, lo debo No tengo disparos, así que lo debo Lo quería derrotar, pero bueno Lo quería derrotar, pero bueno Lo quería derrotar, pero bueno, amigos La siguiente será Ahí va, ¿verdad? ¿A dónde me llevas? ¿Hay algo? Ahí no puedo llegar todavía Ahí no puedo llegar todavía Así de fácil Arriba Arriba ¿A dónde me llevas? Contar que no me había ninguna trampa ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Ya está abajo ¿Qué es esto aquí? Disprensionamos esto Una máquina de peaje Con símbolo de un... Sí, sí, dámelo Aquí para viajar rápido, ¿no? Abajo Salió ¿Dónde se abrió? ¿Dónde se abrió, amigos? ¿Por qué hay un banco? ¿Hay un banco? Se guarda el mapa, ¿no? Vamos a ver el mapa ¿Dónde se habrá metido el personal acá Únimo siguiendo ¿Dónde se habrá metido? Para acá arriba Se habrá venido Pero para arriba O para la derecha Ah, mira Algo encontramos aquí, ve La gran mente Soñó en una ocasión Con hojas Y estas cavernas Se llenaron de ellas La mente de un Puede percibirse En cada arbusto Y cada brote Ah, mira Una pila de algo ¿Dónde está todo golpes? Ay, joder Ya no tenía golpes Ya no tenía golpes Tuve que recibir a ese Porque no tenía golpes ¿Qué hay aquí abajo? Esto debe ser el símbolo Del Del peaje, ¿no? Esto es el símbolo del peaje Y ya lo he pagado, ¿no? ¿O qué pagué la vez pasada? Una máquina de peaje ¿Qué pagué la vez pasada? Qué raro Pedí que había pagado un peaje De los de estos ¿Para arriba o para abajo? No, sería Sería para arriba, ¿verdad? Creo que hay que ir para abajo No, vamos para arriba Vamos para arriba de un solo Aquí hay algo que está brillando Aquí hay algo que está brillando Ahí está ella, a ver Vamos con ella de un solo A que pexiva No te acerques más, fantasma ¿Cómo que fantasma? Te he visto Deslizándote por los matorrales Espiándome No, no te estoy espiando Tú me dices que te siga Este viejo reino Algo terrible se está despertando Lo huelo en el aire Sé lo que eres Sé lo que tentarías hacer No puedo permitirlo Mira, está un cuerpo que es nuestro, ¿no? ¿Cuántos golpes quieres? ¿Cuántos golpes ocupas? ¡Hombre! Me lo avento bien lejos Me está matacarando, mijo Me está matacarando Vamos, vamos Cuidadito, guarda Cuidadito ¡Ay, ¿por qué me lebrinqué? Cuidado, cuidado, cuidado Esta no está traicionada Está traicionera la hornet, amigos ¡Traicionera! ¡Vamos! ¡Ufala! ¡Vamos! Estamos dando buen golpe, amigos ¡Vamos, Hornet! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidadito! ¡Vale, la otra vida! ¡Ufala! ¡Me rozó eso! ¡Joder! Me lo voy a necesitar tiempo, amigos ¡Vamos! ¿Cuántos daños más aguante esta? Me la tocó, me la tocó, me la tocó ¡Ahí estamos, amigos! ¿Te moriste? ¿Te moriste? Vamos a Hornet Aquí en el centro verde, amigos ¿Quién me ha soltado aquí? Miren ¿Por qué me dijo fantasma? Has cogido la capa de ala de polilla Prenda RT para realizar un avance rápido hacia adelante Usa la capa para realizar un avance rápido en el suelo o por el aire ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.